sus ojos se abrieron al mundo un 13 de diciembre de 1940 jesús miguel blandón era hijo único entonces y allá en san rafael del norte municipio del departamento de ginotega la vida era bastante dura ganarse el pan comer lo justo pero al mismo tiempo nutrir la imaginación en un pueblo rural y sin energía eléctrica teníamos una vaca en la casa yo tenía que ir a buscar la vaca en la mañana para desayunar me andaba persiguiendo la vaca en todos los solares hasta que la traía ya lo dañaba me daban la leche y me iba al colegio a la escuela era un pueblecito pequeño y totalmente aislado no había carretera no había luz eléctrica no había radio no había nada de lo que la luz eléctrica trae entonces un pueblo lleno de misterios y de cuentos cuentos de aparecidos y todas esas cosas propias pues de los pueblos su padre era opositor férreo al régimen somocista de la época y en esa pequeña comunidad se le hacía difícil pasar desapercibido por la guardia y los simpatizantes del dictador así que hastiado decidió viajar con su esposa y su hijo de nueve años a matagalpa la adaptación para el pequeño chuno sería dura sobre todo en la escuela pues fíjate que ahí ya me volví más más díscolo verdad puede ser que el cambio del pueblo a la ciudad haya sido muy traumático por aquello de la discriminación porque ya yo hablaba como campesino y entonces se provocaba la burla de todos mis compañeros y cuando estaba diciendo la elección me remedaba entonces para eso que eso generó un poco de de protesta en mí y comencé a ser una persona muy rebelde muy rebelde me salía de clase me iba a bañar participado en pleito siguió siendo igual en la secundaria pero dicen que no hay mal que dure 100 años chuno se cansó y todos los años de burlas e ironías de sus compañeros eran un taladro en su mente aprendió a tomar las debilidades y defectos de los demás para hacer sátira a través de la publicación de un pequeño boletín donde devolvía a sus compañeros ahora en secundaria lo que le habían hecho aquello fue un éxito que valía 25 centavos y que luego distribuyó más allá de la escuela parodiando a personajes locales donde me volaba los profesores de los compañeros como te digo ya había tomado esa actitud bastante crítica y satírica y me defendía de los que me perseguían puedo me golpeaba al llegar a la universidad del neón su talento satírico creció siguió haciendo su boletín y carlos fonseca amador su primo con quien había estrechado relaciones en la secundaria y que dirigía la revista estudiantil segovias le pide escribir una sección de sátira política a la que llamó chunadas el talento de chuno blandón salió a relucir la revista era muy leída en todo el país y la universidad se convertía en un flanco de batalla contra la dictadura la autonomía blindada por el precepto constitucional hacía que la universidad fuera el único territorio libre de nicaragua en esos años de la férrea dictadura de anastasio somoza de baile y él resentía mucho eso de que la universidad había libertad de pensamiento los estudiantes podían expresarse libremente manifestarse carlos fonseca no era la única persona con la que chuno blandón había creado una estrecha relación lo hizo con muchas otras figuras que más adelante se convertirían en impulsores de la guerra contra el régimen somocista la guardia lo ficha y varias veces cayó preso debido a eso decide salir del país a cumplir su sueño de estudiar periodismo pero en toda centroamérica no encontró escuela regresó a nicaragua porque al año siguiente de su partida abrieron la facultad en la uca pero al poco tiempo fue cerrada y tuvo que resignarse con estudiar derecho de hecho el periodismo fue una carrera en que siempre estuvo inmerso porque se mantuvo dirigiendo semanarios de oposición y otras publicaciones pero la censura era un serio problema así que se le ocurre una idea en base a que el boletín satírico que tanto éxito tuvo en sus años de estudiante de secundaria y funda en 1963 el programa radial el tren de las seis bueno fue producto de la experiencia pues de estas experiencias que te digo en programas aficionados mi experiencia como reportero mi experiencia de actor de teatro mi experiencia como director de noticieros también todo eso se vino sumando para conocer la realidad y comprender que ya que en serio no se podían publicar ciertas cosas en broma si se puede entonces noticias que no publicaban los periódicos no los noticieros nosotros los sacamos en broma en el tren de las seis decepcionado parte a león donde dirige radio circuito y apoya clandestinamente las luchas armadas que estaban generándose en las montañas luego logró trabajar como libretista en radio mundial pero varios de los programas que escribe son víctimas de la censura con mucho esfuerzo logró fundar su propia radio emisora radio futura pero ésta fue cerrada 15 veces hasta su destrucción total en 1979 la dinamitaron y la destruyeron totalmente por su combatividad que era una radio muy combativa que atacaba duramente al gobierno en pleno de la en medio de la insurrección nosotros estábamos siempre atacando hasta que la dinamitaron 19 febrero de 1979 tras la caída de somoza chuno es llamado para dirigir radio sandino ahí vuelve a instaurar el tren de las seis en una etapa altamente fructífera que vio desfilar a grandes actores radiales y que dio inicio a la carrera de muchos más cuando yo estaba dando mis primeros pasos en la una referencia de nacional era el tren de las seis en radio sandino y de hecho cuando yo comencé a hacer mis prácticas en radio sandino acababa de terminar de su parte de dirección en la radio chuno blandón pero todo el mundo en ese tiempo sabía del tren de las seis que fue un evento importante gente que ahora uno lo ve como cantante como conductores de programa como wilmer lópez mario montenegro don oto de la rocha era parte del elenco del tren de las seis la calidad de los actores bajo su dirección y los guiones pero además su sentido altamente social imprimieron un sello particular al programa y lo ubicaron en la preferencia del público radio sandino presenta un programa de chuno blandón entonces licenciado le ruego que tenga mucho cuidado al publicar esas noticias que podrían traer algunas zozobra a nuestro pueblo verdad así es comandante así es usted sabe que aquí tratamos de ser un medio responsable y serio así es licenciado tinta china tocaba las cosas que estaban sucediendo en ese momento hipocres porque caracterizaba a los personajes políticos del momento también los caracterizaba de una forma tal que sin necesidad de saber decir este fulano de tal el nombre es como un caricaturista cuando es un bueno vos no tenés que ponerle fulano de tal verdad es decir se expresaban y la gente los identificaba y hablaba sobre las cuestiones cotidianas los pesares los problemas las esperanzas del pueblo nicaragüense en esa época yo creo que de ahí radica el éxito pues de un escritor de un guionista de alguien que escribe un para teatro que escribe para el sketch de una telenovela o de un programa no luego de cinco años a cargo de la dirección de radio sandino funda su emisora radio ismo hasta 1966 cuando da inicio a radio tigre una radio popular que logró posicionarse en el gusto del público por largos años desde el año 2000 intensificó otra faceta de su vida la de escritor no sólo como novelista sino también como historiador yo siempre fui escritor nada más que de radio y siempre quise escribir cosas más duraderas porque la radio desaparece lo que escribiste agua ya el día siguiente ya no está entonces empecé a escribir teatro porque como te había contado yo era actor de teatro escribí una obra que se llamó en la catamal de oro otra el más querido y otra el la viven del portaaviones y luego ya en 1986 escribí cuartel general que una novela histórica en mil no 996 la noche de los anillos y en el 2000 a bueno antes en el 79 escrito entre sandino y fonseca la primera edición que fue el primer libro que publiqué en esta faceta ha hecho grandes contribuciones también al ser un testigo de grandes eventos históricos su testimonio es fundamental para reconstruir etapas importantes de nuestra historia en beneficio de las nuevas generaciones yo creo que tienen mucho respeto pero en las generaciones nuevas por ejemplo de las radios en frecuencia modulada que no tienen un contenido así de que generan opinión es muy poco conocido creo que es una lástima porque debería conocerse un poco más de trabajo de chino blandón pero en mi generación afortunadamente supimos de él y yo creo que lo tenemos como una persona que tiene un referente pero yo sobre todo como mar garcía te estoy hablando yo yo lo que admiro de él es su pasión y su entrega al conocimiento porque estábamos platicando hace poco de este libro y de otros trabajos que le ha hecho entonces una persona que solamente está apasionada por la radio sino por la historia y por la política de nuestro país pero también preocupada por transmitirla a otras generaciones creo que ahí está la importancia de don chino blandón y aunque ha sido insistente conformar organizaciones gremiales de periodistas de actores y empresarios radiales para mantener a la profesión cohesionada en la búsqueda de sus objetivos nunca ha abandonado a su familia ese lazo entrañable con sus tres hijos y su esposa miriam palacios es su sustento cada día él ha sido un padre ejemplar no es porque uno verdad trate aparentar o decir es el mejor papá pero la verdad es que me siento muy orgullosa de él y lo bueno es que desde pequeña he tenido grandes momentos con él hemos podido compartir bonitos recuerdos y siempre tengo en mente cuando íbamos al mar él me enseñó a nadar entonces son cosas que cuando me decís que recordas de tu infancia que recordas de él vienen a mi mente esos momentos cuando él me enseñaba paso a paso ciertas cosas hoy con más de 70 años recorridos chuno blandón puede decir que ha vivido suficiente pero lo mejor es que ha hecho lo necesario para aportar a que el país y el periodismo puedan contar una mejor historia lo que les gusta y CC por Antarctica Films Argentina